Vamos a hablar de pancreatitis aguda severa. Bien, la imagen de por sí es más que elocuente. Vemos a una mujer con un sobrepeso muy evidente y con una circunstancia crítica, está en ventilación mecánica, tiene una apertura quirúrgica por demás grande, lo cual nos hace ver, por la presencia de estos drenes que vemos aquí desde su abdomen, de que algo muy malo ha pasado adentro. Ya que estamos hablando de pancreatitis aguda, imagino que ustedes también se imaginan que el tener sobrepeso hace que una persona tenga mucho más riesgo de tener necrosis pancreática cuando hace pancreatitis aguda, que la pancreatitis aguda no fuera obesa o no tuviera sobrepeso. La razón la vamos a ver inmediatamente después. Esta señora ingresó a la emergencia de su hospital, sacó su tique, hizo su pequeña cola y le atendieron y le dijo al médico de Guarraza que tengo un dolor en el abdomen. Y es probable que esto haya pasado una semana antes, simplemente. Una semana antes a esto que vemos probablemente pasó esto. Entonces, de una condición tan simple como un pequeño dolor abdominal, cuando la pancreatitis aguda es leve, versus la pancreatitis aguda severa, en la cual lo que hay en esencia es necrosis pancreática. Si no hay necrosis pancreática, la pancreatitis aguda es leve. Si hay necrosis pancreática, la pancreatitis aguda es severa. Por lo tanto, el adjetivo de severo no tiene nada que ver con la intensidad del dolor, ni con el nivel de amilasas, sino tiene que ver exclusivamente con la presencia o la ausencia de necrosis en el páncreas. ¿Vale? Vamos a avanzar. Bien. Estas son unas imágenes que ayudarán a entender. Esto lo van a recibir ustedes. Son imágenes nuevas. Los textos son los mismos. La pregunta, obviamente, esto son páncreas extraídos de los cuerpos de las personas de sus dueños. Probablemente cadáveres, ¿no? Seguramente esta persona murió de alguna razón y le sacaron el páncreas para estudio anatómico o docencia. Y esto también se lo sacaron del cuerpo a una persona fallecida. La pregunta es, ¿siento el páncreas un órgano así medio rosadito, rodeado de un poquito de grasa? ¿Qué tendría que haber pasado para que se ponga así? Negro. Todo empieza con un simple dolor y termina con una falla orgánica múltiple. Y si no queda claro, ¿qué pasa aquí? Sí, claro, necrosis. Bien. ¿Qué es lo que está habiendo aquí? Esto es un acto quirúrgico. Miren ustedes cómo han abierto la transcavidad de los epiplones. Y lo que vemos detrás de la transcavidad de los epiplones. O sea, ya abrieron la transcavidad de los epiplones. Miren cómo están aquí los médicos levantando las vísceras intestinales para tratar de acceder a la transcavidad de los epiplones. Que obviamente está detrás del estómago. Y vemos todo este magma. Esto es grasa. La grasa pancreática y peripancreática que está saponificada. Miren, parecen grumos. No, miren aquí. Parecería que hay algo de pus. Y la famosa cirugía llamada necrosectomía. La necrosectomía implica extirpar las zonas necrosadas. No es que saquen el páncreas. ¿Cómo o por qué se...? Bien, vamos a ver si los siguientes slides responden a preguntas con claridad. Vamos a hablar en primer lugar de la secuencia fisiopatológica que aparece en cualquier paciente que tenga pancreatitis aguda. Independientemente de la causa de la pancreatitis aguda. Independientemente de la causa. Todo comienza con la conversión dentro del páncreas La transformación de la proenzima llamada tripsinógeno en la enzima llamada tripsina. Todo esto ocurre dentro de toda pancreas aguda arranca aquí. En que el tripsinógeno que solo debería convertirse en tripsina cuando llegue al duodeno saliendo por la ampolla de váter y toda la cosa esa y llega al duodeno ahí es donde el tripsinógeno debería volverse tripsina. Pero en la pancreatitis aguda el tripsinógeno no espera llegar al duodeno y dentro del páncreas se convierte en tripsina. Dentro de los conductos pancreáticos o dentro de las células. Y esa tripsina empieza a digerir al páncreas. En fisiología vimos que hay seis enzimas proteolíticas. La tripsina es una de ellas pero hay otras cinco más. También dijimos en fisiología 2 y también en fisiología 1 que habían cuatro enzimas lipolíticas o sea, enzimas que digieren grasas. Obviamente la lipasa es la principal pero hay otras tres más. Dijimos también que habían dos enzimas que digerían almidón. La amilasa pancreática era la más importante pero también hay otra más. Hasta ahí van doce. Y hay una enzima que se llama la ribonucleasa. Tres enzimas pancreáticas. Que salen desde la ampolla de váter como si fueran proenzimas y en la luz del duodeno se convierten en enzimas. Pero aquí no. También dijimos en fisiología 1 y 2 que la primera proenzima que se convierte en enzima activa era precisamente el tripsinógeno. Entonces, una vez que el tripsinógeno en condiciones normales una vez que el tripsinógeno en el duodeno se vuelve tripsina la tripsina se encarga de activar a las otras doce enzimas pancreáticas. Ahora, si todas las enzimas y todas las proenzimas pancreáticas Sí, la 1,6 glucosidasa. Claro que sí, doctor. He dicho que son dos enzimas que digieren al bidón. Uno es la amilasa pancreática y la otra es la 1,6 glucosidasa. Es correcto. Es la otra enzima que digiere al bidón. Correcto. Volvamos. Decía que si el tripsinógeno se convierte dentro del páncreas en tripsina la tripsina dentro del páncreas se encarga de activar a las otras doce proenzimas y las convierte en enzimas. Entonces existe un proceso de autodigestión pancreática. Esto inflama al páncreas. Esto causa la pancreatitis aguda. Y la pancreatitis aguda se expresa con dolor. Entonces, esta persona que está aquí llegó a la emergencia ya cuando estaba con el dolor. Era porque su tripsinógeno se había convertido en tripsina y la tripsina había activado a las otras doce proenzimas pancreáticas y todo el equipo de trece enzimas activas empezaron a digerir el páncreas. Y como esta señora obesa tenía bastante grasa retroperitoneal, las cuatro lipasas pancreáticas, las cuatro enzimas lipolíticas, tuvieron bastante sustrato para saponificar las grasas. Por esa razón, las personas con obesidad tienen peor pronóstico de la pancreatitis aguda que aquellas que no tienen. Pero hasta ahí era pancreatitis aguda, nada más. Una vez que el páncreas está inflamado por la autodigestión, si los capilares del páncreas se trombosan, si es que se trombosan los capilares, o sea, si se forman trombos dentro de los capilares pancreáticos, ahí aparece la necrosis pancreática. Quiere decir que si un paciente ingresa a la emergencia con dolor, le denunciamos pancreatitis, pero no necrosa es porque no trombosó. Lo cual quiere decir que solamente si aparece trombosis de los capilares del páncreas es que habrá necrosis. Si no la hay, solo queda en pancreatitis aguda. En buena, como les dije, la necrosis pancreática es la que determina la severidad porque si hay necrosis pancreática, a esa pancreatitis lo llamo pancreatitis aguda severa. Si ya el paciente llega con pancreatitis aguda severa, o sea, con necrosis, si es que se le agregan bacterias, si a ese páncreas ya necrosado se le suman bacterias, entonces habrá sepsis en el retroperitoneal. Y si hay sepsis retroperitoneal, habrá o puede haber la sepsis sistémica. Y la sepsis sistémica nos lleva a la muerte a través de este síndrome llamado falla orgánica múltiple. Sabemos que el cir es como el hermano menor del FOM. Erosión, úlcera. R1, R2. Postulante, R1. ¿Ok? Y la sepsis barret, adenocarcinoma. Entonces, se hace falla orgánica múltiple si hemos tenido cir pero el cir la respuesta de manera sistémica puede ser causado por la necrosis pancreática o por la sepsis. En todo caso, siempre el cir precede al FOM. Quiere decir que para que una persona tenga FOM ha tenido que tener cir si el médico no identifica el cir vendrá el FOM. Porque el cir precede al FOM. Si yo quiero evitar el FOM, ¿qué debería hacer? Atender el cir para que no progrese a falla orgánica. Y aquí está el problema. Los pacientes llegan con el dolor de la pancreatitis aguda, se trombosan, aparece necrosis y los primeros cambios que hay es aumento de la frecuencia cardíaca, reducción de la frecuencia, aumento de la frecuencia respiratoria, reducción de algunos milímetros de mercurio de la presión sistólica. Ya estamos caminando hacia el cir porque el cir se califica más de 100 latidos cardíacos por minuto, más de 20 respiraciones por minuto, más de 38 y pico de temperatura y potensión arterial. Ya está. Si yo tengo 120 de sistólica y entro con pancreatitis aguda y a las 6 horas tengo 110 y a las 16 horas tengo 107 y a las 20 horas tengo 105, ¿qué está usted pensando? ¿Va a esperar que yo califique como CIRS para recién actuar? ¿O usted va a decir oye, este hombre está caminando al CIRS? Más vale la pena que asumamos que ya lo tiene y empecemos a trabajar. Otro podría decir no, yo voy a esperar que cumpla criterios de CIRS para recién empezar a actuar. Bueno, en esta señora precisamente esperaron, esperaron que cumpliera latidos cardíacos mayores a 100. Ella ingresó con 78 latidos por minuto, al día siguiente tenía 90, a las 48 horas tenía 98 y recién al tercer día tuvo 102. Ahí dijeron ya, y ahora sí tiene CIRS, pero ya habían pasado 48 horas donde su tejido pancreático continuó necrosándose, dándole tiempo a que las bacterias aterrizaran en el tejido necrótico y cuando quisieron hacer las cosas ya estaba acá. Sin duda esta mujer está aquí. ¿Por qué? Porque tiene falla ventilatoria, va uno. Por ahí tiene línea central o línea arterial, ya tienen dos aparatos. Seguramente hace insuficiencia renal aguda. O sea, ya está. Ahora, lo más importante de este slide es que al lado de la trombosis capilar hay un versus. Está aquello que podría evitar la trombosis y aquello que podría evitar la contaminación bacteriana del tejido necrosado. Piden lo que dice hidratación enérgica. Aquí no dice sonda nasogástrica ni dice este antibióticos de de amplio espectro. No. Ni siquiera dice tomografía. Dice hidratación enérgica. no dice ranitidina 50 miliremos endovenoso cada 8. No dice NPO. Dice hidratación enérgica. Y para evitar o contrarrestar la contaminación bacteriana dice alimentación enteral prolongado. Está contraindicado el NPO prolongado ahora. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver ahora lo indispensable lo básico acerca de pancreatitis aguda. Ya dije un par de cosas. Lo primero que he dicho es que todo comienza con la conversión de tripsinógeno en tripsina dentro del páncreas. Listo. Obviamente vamos a ver acerca de por qué es que podría ocurrir esta activación de tripsinógeno. Lo primero que hay que recordar es que las 13 enzimas pancreáticas que solamente deben digerir alimentos en el duodeno eso es normal las enzimas pancreáticas podrían digerir cualquier órgano si es que acceden a la circulación general. Y vaya vaya que si van a acceder a la circulación general. Una vez que hay autodigestión pancreática usted acaso cree que la tripsina le va a perdonar a las paredes de los capilares del páncreas sabiendo que las paredes de los capilares están hechas de células y las células tienen proteína. Usted cree que la tripsina le va a decir no, 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 tú eres una proteína de la célula del endotelio del capilar, a ti no te toco. Usted cree esa imagen, se imagina esa conversación perdonándole la vida, la tripsina y todas las enzimas pancreáticas a las células que conforman el vaso, no, le hacen huecos y se meten a la circulación general. Por eso es que cualquier órgano podría ser digerido si todas las enzimas pancreáticas y sin duda nosotros dosamos la amilasa no porque sea esa la única enzima que circule en sangre. Todas se meten a la sangre por eso empieza a haber la respuesta inflamatoria sistémica. Puede digerirse el riñón, puede digerirse los capilares cerebrales porque se habla de la encefalopatía pancreática, puede digerirse todo. Ocho de cada diez pancreatitis aguda se deben a que un cálculo vesicular o biliar obstruyó la salida del jugo pancreático. ¿Lo obstruyó? Y entonces estando las proenzimas pancreáticas retenidas en el conducto de Wilson porque el cálculo obstruyó la salida es ahí donde el tripsinógeno se anima a convertirse en tripsin. Así como puede ser por cálculos puede ser por alcohol. Las dos causas más frecuentes de pancreatitis aguda son cálculos y alcohol. Esto ya lo sabía, solamente la mitad de pancreatitis aguda irradian el dolor en cinturón. Solo la mitad. Esto quiere decir que no por no haber dolor irradiado en cinturón, no por no haber esto, yo descarto pancreatitis aguda. Definitivamente no puedo descartar pancreatitis aguda porque no hay irradiación. Yo estoy seguro que usted nunca ha descartado pancreatitis aguda solo porque el paciente le dijo que no cuando usted le preguntó si el dolor se irradiaba hacia la espalda. ¿Qué pasó? Súbito o no. Súbito o no. Súbito o no porque el dolor aparece cuando la membrana que envuelve externamente al páncreas es tocada. Las neuronas sensitivas están allí. Nunca es súbito. Los súbito, los dolores súbitos son por el cálculo vesicular donde la piedra se queda atorada en el cuello del vesículo. Súbito es el dolor de infarto miocárdico. Súbito es el dolor cuando se perfora la úlcera péptica y el ácido cae a la cavidad periódica. Eso es súbito. Pero esto no es súbito o no. De rápida evolución sí, pero súbito no creo. Ahora, si el paciente ya tenía cálculos vesiculares o el paciente tuvo un cuadro clínico que al médico le sugiere a pesar de que no hubo ecografía el paciente el médico sospecha que hubo ese dolor fue un cólico vesicular ya sabe que tiene cálculos. Si el paciente ya tenía cálculos o sospecha que los tenía ¿qué debería buscar usted? La presencia de coledocolitiasis porque sólo cuando hay coledocolitiasis es cuando el cálculo ha obstruido el Wilson y se activaran las proenzimas dentro del Wilson y ahí se convirtieron en las enzimas activas. Ahora, si el paciente no tuvo ni evidencia de cálculos en el pasado ni hubo siquiera un cuadro clínico que me sugiera que hace una semana o dos tuvo un cólico vesicular y parece ser que los cálculos no tienen nada que ver entonces el culpable es el alcohol. Se le puede culpar al alcohol cuando el alcohol fue ingerido incluso hasta tres días antes de la pancreatitis en buena cuenta. La pancreatitis aguda por alcohol el alcohol puede causar pancreatitis aguda de forma tardía o sea yo puedo tomar el alcohol ahora miércoles y tener la pancreatitis el sábado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces alcohol ahora una pancreatitis aguda severa o sea necrotizante el 92% de las pancreatitis agudas severas duele pero mire esto hay un 8% de pancreatitis agudas severas necrotizantes que no duelen y usted dice ¡ah! su máquina y ahora ¿cómo podría yo identificar y saber si Juanita Pérez tiene pancreatitis aguda severa? ¿Qué tal si Juanita Pérez es una de estas 8 de cada 100 personas que hacen pancreatitis necrotizante sin dolor? ¿Cómo sabría de dónde porque el síntoma guía de la pancreatitis aguda sin duda es el dolor? ¿Cómo hago yo para sospechar de alguien? Bueno Sirs si bien es cierto si bien es cierto todos o casi todos hacen dolor pero no es imposible que una persona llegue hasta acá sin haber tenido dolor pero lo que nunca va a dejar de haber es el aumento de la frecuencia cardíaca el aumento de la frecuencia respiratoria la temperatura discretamente febril y la baja de la presión sistólica eso nunca va a dejar de haber de nuevo recae en la acuciosidad del médico en la intuición del médico descubrir esto ya cuando la persona está acá pues ¿de qué sirve? ¿no? cuando la persona está en fallo a ver diagnosticar una pancreatitis en este estado oye lo grave es que estas personas que hay en este estado han ingresado por las puertas de emergencias de los hospitales caminando han ingresado caminando estas personas en buena cuenta es frente a los mismos médicos frente a los estando ya en atención hospitalaria es que ocurre esto eso es lo más grave porque si la persona llega en una condición como esta digo bueno pues ¿por qué no lo han traído a tiempo? no la mayoría de pacientes con pancreatitis aguda severa de estos estados críticos ha llegado por sus propios medios y ha sido en presencia de ellos que el paciente desarrolló esto lo que pasa es que los médicos suelen esperar el famoso entre comillas cumplimiento de criterios para empezar a actuar yo colegas queridos le tengo un rechazo total a los famosos criterios yo me revelo contra los criterios por lo menos con he renegado con los criterios de Ramson he vuelto a renegar con los criterios de BISAP he vuelto a renegar he renegado con criterios me parece que la presencia de los criterios como que enlentece el razonamiento del médico oye si esta persona ingresó con 68 latidos por minuto y ahora tiene 96 está bien que no sea más de 100 pero de 78 96 no te pases algo tiene que estar pasando no que todavía no cumple criterios por favor viene con 130 de sistólic y ahora tiene 107 oye pero todavía no 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 ha cumplido el criterio de ser menos de 100 oye pero está en camino y ahí tiene usted las dos clases de médicos los criteriólogos que esperan que el criterio se cumpla para actuar y los que son previsorios dicen sabes que el criterio no se ha cumplido aún pero yo actúo aquí y ahora yo no voy a esperar el criterio ¿por qué? porque podría ser tarde muy bien el circe en buena cuenta si un paciente se presenta como circe está bien que sospeche que es sepsis porque entre las causas de circe sepsis es la causa más frecuente pero les hago recordar el infarto miocárdico de cara inferior también es causa de circe la picadura de la cránea también es causa de circe la pancreatitis aguda severa también es causa de circe el envenenamiento por uno fosforado también es causa de circe así que no todo circe es sinónimo de sepsis si usted sospecha de sepsis ¿qué tiene que hacer? dele pues antibiótico ¿cuánto está sospechando? pero no mejora el paciente usted tiene dos opciones o ponerse terco pensando que su sospecha de sepsis sigue siendo la mejor opción o se replantea y dice oye de repente no es sepsis compadre de repente esto es un infarto de cara inferior de repente es una picadura de alacrán de repente no sé pues de repente es una pancreatitis aguda severa ahí tiene usted las dos posiciones el médico que se enterca y el médico que se replantea bueno no sé cuál de ellos también puede ser los criterios de Atlanta los criterios de de Baltazar hay una serie de criterios yo yo soy adverso a los criterios los conozco pero en mi práctica clínica yo no los uso prefiero guiarme de mi frecuencia cardíaca de mi frecuencia respiratoria de mi temperatura y de mi presión arterial yo me fío más de eso que de los criterios pero no lo no lo voy a juzgar si ustedes son criteriólogos ya ustedes solamente les expreso mi experiencia personal muy bien la aparición de si el paciente llega sin CIRS y empieza a desarrollar CIRS o el paciente llegó sin híleo y empieza a tenerlo al inicio no tuvo derrame pleural y ahora lo tiene en eso todo derrame pleural izquierdo la aparición de estos me tiene que obligar a que yo piensa y asuma que la pancreatitis que inicialmente fue leve se está ne cro santo y es aquí donde usted decide o espero cumplimiento de criterios o actúo y lo más dramático es que el actuar doctores se van a reír el actuar es solamente ponerle agua en la vena de modo enérgico no es poner sonda nasogástrica no es darle petidina para el dolor no es darle codeína no es simplemente hidratar enérgicamente fíjense puede parecer increíble que una medida tan simple pueda evitar la necrosis pancreática porque evita la trombosis ahora lo van a ver por último solo silanam ¿qué pasó? a ver ¿qué dice acá la colega? sí claro que sí puede usted puede poner lactato ringer usted tiene que hidratar enérgicamente ahora importa poco en realidad con qué hidrata ahora va a entender por qué importa poco saber con qué hidrata usted tiene que hidratar para poner distancia entre los factores de la coagulación entre el fibrinógeno entre la protrombina y quién y las enzimas pancreáticas porque si ya que preguntan los factores de la coagulación son o no son una cascada enzimática lo son doctor es decir cuando la protrombina se convierte en trombina ¿qué hace la trombina? la trombina le mete un tijeretazo al fibrinógeno y lo convierte en fibrina ¿estamos claros hasta ahí? bien quiere decir que la protrombina se convirtió en trombina y la trombina es una enzima proteolítica el tripsinógeno es una proteína y la trombina le mete un tijeretazo para convertirla en fibrina en lugar de la trombina está la tripsina que viene del páncreas la carboxipeptidasa A que viene del páncreas la carboxipeptidasa B lo que tratamos con la hidratación es evitar que las enzimas pancreáticas se encuentren cara a cara con los factores de la coagulación para que no se forme fibrina no sé si eso respondió la pregunta del colega que preguntaba si podría ser con suero salino nada más si tiene lactato bueno quiere usted evitar la formación el ciclo de Emden Meyerhoff que forma si claro puede utilizar lactato ringe para evitar la acidosis metabólica claro que si pero aquí el criterio de uso de agua es para poner distancia para evitar el contacto ahora solamente si la anamnesis y mi razonamiento me lo dicen yo sospecharé las causas infrecuentes porque las causas largamente frecuentes son cálculos de alcohol lo infrecuente es que se le llame pancreatitis aguda idiopática la pancreatitis aguda idiopática ok es aquella pancreatitis en la cual no se conoce pues la causa sin embargo hoy sabemos es cierto que dentro de la pancreatitis aguda idiopática están los micro cristales de colesterol micro cristales de colesterol que sin ser piedras grandes la suma de estos micro cristales la suma del barro biliar se comporta como si fuera un cálculo obstructor no sé si me estoy dejando entender el barro biliar es un barro pues es un magma medio denso ok puedo pensar que si le hicieron sepre antes de la pancreatitis la sepre fue la causa de la pancreatitis que si le hicieron una esplenectomía o una antrectomía la cirugía fue la que condicionó la inflamación pancreática si el paciente estuvo tomando drogas 1A 1A son las drogas que pueden por sí solas causar pancreatitis aguda medicamentosa miren los fármacos codeína enalapril furosemida fíjense quienes están aquí drogas 1A fármacos que por sí solos han probado sin asociación de otra cosa más causar pancreatitis parásitos asca de lumbricoides que se meten al conducto colédoco pueden causar pancreatitis fasiolepática ronorchis chinenses o equinococcus granulosos cuando los quistes de equinococcus que están en el hígado se rompen y las membranas del quiste se vacían dentro de los conductos biliares intrepáticos y salen al colédoco y se obstruyen pueden causar pancreatitis aguda la hipertril yo por ejemplo hasta ahora nunca he visto una pancreatitis aguda por hipertrilisteridemia yo no la he visto hasta ahora no digo que no exista yo no la he visto se requiere que tenga más de mil miligramos de trilisterios en ayunas y causas menos frecuentes listo acá está la picadura de escorpión aquí está el elemento por uno fosforado también puede causar pancreatitis correcto aquí están los famosos criterios del SIRS ¿no? del SIRS tener dos o más de 38 temperaturas más de 90 latidos por minuto respiración de 24 de leucocito de 12.000 o abastonado más de 10 ahí están los criterios bien dentro de las pancreatitis agudas idiopáticas hoy ok 70% de estas pancreatitis idiopáticas son atribuidas a microlitiasis o barro biliar que son cristales monohidratados de colesterol o de virulipinato de calcio y el 30% se le atribuye a colidocolitiasis que no logra ser vista colidocolitiasis no que no haya habido sino que ya pasó el cálculo porque una gran 90% de cálculos que tapan el colidoco espontáneamente pasan al duodeno cuando hace la ecografía yo no la encuentro no que no hubo sino que ya no está que es distinto también la disfunción del esfínter de odio así como hay espasmo del esfínter esofágico superior e inferior puede haber espasmo del odio y eso evita que el conducto de Wilson se vacee hacia el duodeno se retienen las enzimas pancreáticas y toda la fiesta comienza ok bien vamos avanzando ¿qué hago doctor para no equivocarme para que nunca se me pase una pancreatitis aguda no sé usted me dirá doctor me ha dejado asustado el hecho de que usted ha dicho que solo la mitad de pancreatitis aguda se irradian en el cinturón y me asustó más cuando dijo que descartar pancreatitis aguda porque el dolor no irá en el cinturón es un error usted dirá ¿a cuántas pancreatitis agudas habré dejado de diagnosticar porque cuando le pregunté al paciente si tenía dolor en el cinturón me dijo que no y dije ah ya entonces toma su ranitidina vayas a su casa sabe Dios y después le habrá dado una falla orgánica múltiple y de repente ha regresado al hospital un día que no estuve y de repente habrá fallecido y yo ni me enteré no sé no sé si me estoy dejando entender o los estoy enredando más ¿cómo hago para no equivocarme doctor? no quisiera que no no quisiera que se me pase nunca una pancreatitis aguda qué miedo para no equivocarse para que no se le pase el diagnóstico de una pancreatitis aguda doctor usted tiene que despojarse de esa creencia que nos lleva a creer y a pensar que cuando una persona tiene dolor del abdomen alto alto es gastritis pero no es cualquier dolor abdominal es un dolor abdominal que no calma cuando vomita si el paciente tiene una enfermedad del estómago el vómito si es una gastritis el vómito alivia el dolor pero en la pancreatitis aguda usted vomita el dolor no calma porque el problema no es estomacal sino retrogástrico está en el espacio retroperitoneal esta imagen de aquí fíjense esta de acá es esto de aquí han abierto el retroperitoneo porque mire ahí está la transcavidad han levantado esto y ahora están viendo el pan esto de acá ahí está han levantado la membrana acá está el pan son feos horrible oye como dicen los chicos feísimo y el proceso inflamatorio y necrótico miren cómo la inflamación afecta las vísceras vecinas ahora se entiende por qué el dolor de la pancreatitis es tan intenso ¿no? bien otra característica semiológica del dolor abdominal compatible con pancreatitis es que no es urente ni es cólico jamás una pancreatitis aguda va a doler como cólico no es un dolor que tiene altibajos es una meseta no es surente y si no es surente usted debe oye no es surente y no es cólico ha vomitado y no calma ¿sabes qué? esto es pancreatitis aguda hasta no probar lo contrario no que el dolor no se radia en el cinturón ya usted sabe qué decir eso y otra característica del dolor de pancreatitis es que el abdomen siempre es blando aún aún cuando el páncreas esté a ver usted le encuentra a esto parecido con esto de acá ¿le parece esto esto de acá? no pues aquí no hay anatomía ¿ves? esto es el páncreas acá no esto está horrible está deshecho las tres enzimas pancreáticas han hecho su trabajo muy bien han destruido el retroperitoneo entonces aunque el páncreas esté hecho añicos el abdomen siempre es blando y esto expliqué le dediqué dos slides enteros en fisiología uno para demostrar por qué así haya una catástrofe detrás del detrás del peritoneo el abdomen siempre será blando nunca habrá un signo de irritación peritoneal clínicamente hablando en una pancreatitis aguda por muy necrotizante y hemorrágica que está es blando eso lo demostré y lo expliqué con calma entonces un médico que ve un dolor que no calma con el vómito que no es cólico niurente que el abdomen es blando dice es gastritis o es colesititis aguda oye pero el dolor no es debajo de la costilla derecha no hay colesititis aguda que a veces también duele en el centro y lo más vergonzoso es que el médico termine diciendo dolor abdominal de EAD pueden creerme que hay diagnósticos en el libro de emergencia cólico abdominal fíjese usted cólico abdominal o sea que es bueno en fin ¿no? usted piensa en cualquiera de estos diagnósticos imposibles para esta semiología pero no piensa en pancreatitis seguro usted deje de pensar que todo dolor abdominal es gastritis y colesititis o dolor abdominal de EAD usted piensa es que es pancreatitis seguro hasta no por lo contrario primero ¿por qué? porque no calma cuando vomita dos porque no es cólico niurente tres porque el abdomen es blando y encima dejó de pensar en pancreatitis porque no radiaba en el cinturón también va usted a no dejar pasar por alto lo de nótico de pancreatitis aguda si se acuerda que un cir que usted pensó que era sepsis y que le da antibióticos pero que no responde usted debería decir oye yo pensé que era cir no ha respondido a los antibióticos ¿sabes qué? en lugar de pensar que es una sepsis severa resistente a los antibióticos mejor voy a descartar pancreatitis aguda oye pero nunca ha tenido dolor el paciente bueno he tenido un profesor que se llama doctor Díaz que me ha enseñado que hay 8 de cada 100 personas con pancreatitis aguda que nunca tuvieron dolor ¿qué tal si este paciente que está en sepsis o que creemos que está en sepsis en cirs y con antibióticos no mejora ¿qué tal si pancreatitis aguda? ¿pero qué le vas a pedir a milazas? no porque no sé cuándo empezó el dolor doctores ustedes sabemos que la milaza solo tiene un tiempo para elevarse en sangre 72 horas después de 72 horas así el páncreas esté así la milaza va a salir normal la lipasa puede durar hasta 7 días desde que empieza la pancreatitis pero después de 7 días está normal entonces cuando no hay dolor abdominal para saber pedir las enzimas para saber pedir las enzimas a milaza o lipasa me queda la tomografía por eso aquí digo con un cuadro clínico así como les he escrito aquí el diagnóstico ya va a depender en el primer caso cuando hay dolor ¿de qué? ¿de una tomografía? no ¿de una ecografía? no simplemente de encontrar una milaza o lipasa más de 3 veces el valor normal así de simple para denoticar pancreatitis yo no necesito tomografía excepto si es un cirs que no tuvo dolor abdominal excepto si es esto de acá aquí en este en este 8 aquí donde pido tomografía abdominal ya van a ver cómo ¿ok? y en el segundo caso cuando no hay dolor pero sí hay cirs en una tomografía abdominal o sea lo que les estoy pidiendo a todos si no quieren que se les pase una pancreatitis tiene que tener la intuición y usar el conocimiento esto es conocimiento saber que el dolor de pancreatitis no es cólico ni urente es conocimiento ahí no hay nada de de deducción saber que en toda pancreatitis aguda amende que pueda ser gravísima la pancreatitis el abdomen siempre va a ser blando ahora mire usted es verdad que la úlcera péptica perforada que la obstrucción intestinal que el infarto mesotérico que la insuficiencia anal también pueden elevar las transaminasas perdón la amilasa claro pero tienen un cuadro clínico tan característico que es imposible generarnos confusión o sea en otras palabras yo tengo una persona con hiperamilasemia yo diré que es pancreatitis aguda si tengo un cuadro clínico compatible con porque mire en la úlcera péptica perforada también se eleva la amilasa pero cuál es la gran diferencia entre una úlcera péptica perforada y una pancreatitis aguda que en la úlcera péptica perforada doctores el abdomen es una tabla abdomen en tabla porque el ácido gástrico que baña el peritoneo hace que hay una reacción peritoneal feroz en cambio en la pancreatitis aguda así sea hemorrágica siempre es blando esto lo probé lo demostré con imágenes y contextos en fisiología 1 le dedicamos un par de slides a esto ok ok dicho eso avanzamos ahora doctor tercera pregunta ¿qué paciente con pancreatitis aguda es aquel que puede morir bueno de acuerdo a nuestro cuadro ¿quién está más cerca de la muerte? el que hace falla orgánica múltiple obvio el que hace falla orgánica múltiple que es tener uno o más de uno de estos la presión sistólica menor a 90 una presión arterial de oxígeno menor a 60 creatinina mayor a 2 ok después de haber hidratado creatinina mayor a 2 sangrado digestivo de más de medio litro en 24 horas que sea debido a sepsis del retroperitoneo porque acuérdese hay falla orgánica múltiple por sepsis sistémica pero como consecuencia de la sepsis que empezó en el retroperitoneo y esto requería que retrasar la alimentación enteral darle tiempo a que la bacteria llegue usted diagnostica pancreatitis aguanacrotizante ya debe estar poniendo sonda nasoyeyunal o si no haciendo una yunostomía ya usted no puede estar esperando ya tiene que lo ideal es sonda nasoyeyunal para la alimentación enteral temprana precoz porque eso evita la contaminación bacterial ok la múltiple ocurre en la mitad de los pacientes con pancreatitis aguda severa en la mitad y esta pancreatitis aguda severa o necrotizante ocurre en 20% de toda la pancreatitis es decir de cada 100 pacientes con pancreatitis 80 van a ser leves 20 son severas o necrotizantes de las de las 20 que son necrotizantes 10 o sea la mitad hacen sepsis y falla orgánica múltiple por eso es que la mortalidad por pancreatitis aguda es 10% muy semejante a la mortalidad por sangrado digestivo ahora por haber observado que evolucionan más hacia la pancreatitis aguda severa los pacientes cuya primera pancreatitis aguda sea por alcohol como también aquellos pacientes que tienen comorbilidad más de 55 años estos pacientes los obesos los que tienen más de 55 los que han tomado alcohol los que tengan otra comorbilidad como diabetes hipertensión a esos los debo vigilar más a esta señora dijeron no solamente tiene un poquito elevada la milasa y el dolor dice ella que de 0 a 10 le ha puesto 8 la señora no ponle nomás su su petirina y listo o sea subestimar marro la pancreatitis mire aquí lo mismo aquí está el retroperitoneo con el páncreas ahí nomás detrás de él está el plexo solar el gran plexo de nervios que hay es cierto y de allí fíjense como el retroperitoneo y el mesenterio que abraza a todas las asas intestinales o sea este acceso de acá viéndolo lo hemos visto aquí esto ok se ha levantado el estómago han abierto han cortado el peritoneo que recubría el el retro el páncreas y están viendo el páncreas directamente ¿cómo puedo saber qué pancreatitis aguda ya se necrosó? miren que aquí habla en buena cuenta cómo puedo saber si toda la leche se derramó bueno sabrás que toda la leche se derramó cuando el recipiente que contenía la leche está pues vacío y la leche está en el piso bueno eso es evidente ¿no? ahí ya ¿qué puedes hacer nada? pues esta pregunta me parece un poco retórica en la medida en la que dice ¿cómo puedo saber cuando el páncreas ya se ha necrosado? ¿acaso no es mejor saber cómo puedo saber qué páncreas se está necrosando? aquí me falta la N ¿qué páncreas está? ¿cómo puedo saber qué páncreas está necrosándose? aquí está infundio aquí está ocurriendo aquí ya ocurrió ¿cuál de las dos preguntas es más valiosa? ¿en cuál de las dos preguntas el médico tiene algo por hacer? ¿cuando ya se derramó la leche? ¿o cuando se está derramando? es obvio cuando se está derramando porque a lo mejor puedo hacer algo para evitar que se derrame toda es obvio que en el momento que se está necrosando yo si me llego a enterar algo puedo hacer para evitar que termine de necrosarse no sé si me dejo entender o sea doctor en este punto necesito que me digan si me estoy dejando entender o los estoy confundiendo es imprescindible que me responda por favor no sé si es clara la idea que les transmito de lo imperioso que es es mejor saber cómo puedo tomar conocimiento de que se está necrosando antes que saber si ya se necrosó o no a ver por favor respóndame ok vamos si se entiende es lo que me interesa veamos lo que la mayoría de médicos hace la mayoría de médicos se preocupa en saber si ya se necrosó por eso el médico está tratando la tomografía dinámica está los biomarcadores que la botina C que la interleuquina 6 que los criterios de Apache ahora es el criterio de Biceps los criterios de Atlanta ya está lo que quiera eso nos indica si ya se necrosó pero es mucho más importante saber si se está o no necrosando en este momento y fíjense qué vergüenza que el monitoreo clínico es decir la medición de la presión del pulso de la respiración de la temperatura desde que el paciente ingresa es el medio más certero para yo detectar SIRS o fairoánica múltiple y Nathens demostró que el monitoreo el medir si usted no tiene monitor pues ponga sus dedos en la arteria radial y cuente en un minuto no tiene monitor cuente usted las respiraciones con su estetoscopio ponga el trapecho y cuente cuánto la pide en un minuto mide usted la temperatura mide usted la presión sistólica si no hay monitor el monitoreo clínico desde que ingresa el paciente es el método que con la misma eficacia que los métodos anteriores no sé cómo vaya quiero el puntero láser un ratito con la misma eficacia que los otros tres mecanismos previos el monitoreo es más precoz para detectar SIRS más precoz porque si el paciente tenía 120 por minuto perdón 120 milímetros de mercurio en la sistólica a las 24 horas tiene 108 y 24 después tiene 103 oye yo no estoy necesitando que se vea que está necrosado en la tomografía o que los criterios de de Ramson de Apache o de Atlant o de Biceps no yo ya sé por la frecuencia por la presión sistólica de que algo está yendo mal me permite actuar más tempranamente el monitoreo es más revelador que las formas de saber cuando ya se ha necrosado yo no le digo que no tome en tomografía solo estoy diciendo que usted podría saber antes de que la tomografía le diga se necrosó si yo sabía que estaba necrosado porque porque la presión sistólica fue cayendo no bajó debajo de 100 pero estaba cayendo y la respiratoria estaba subiendo así que por eso sé no me sorprende que esté necrosado queda claro de una actitud y no del acceso a ayudas diagnósticas porque esto es actitud esto es si en mi hospital no hay tomorafodinámico ¿qué puedo hacer? pues si mi hospital no dosa interleuquina 6 ¿qué puedo hacer? no hay pues por eso por depender más de una actitud eso y no del acceso a ayudas diagnósticas el monitoreo clínico es el medio más veloz para saber que la presión arterial está transitando que la pancreatitis aguda está transitando a pancreatitis aguda severa y está transitando hacia una amenaza con bloverse sepsis y me ofrece la valiosa y tal vez única oportunidad de intervenir para evitarlo es lo que no hicieron con esta señora esperaron que cumpla criterios y ahí están las consecuencias bueno aquí está la tomografía que es para ver necrosis ok pero es la dinámica o la tomografía con contraste endovenoso rápido mire aquí le he presentado las dos tomografías esta que tiene contraste endovenoso rápido llamado también tomografía dinámica y esta sin contraste esta es la tomografía clásica el mismo paciente primero le hace una tomografía clásica y aquí veo el páncreas ok acá está la luz del estómago transcaviadrosi biplones páncreas veo al páncreas en lugar de como es una especie de lengua lo veo así como el algodón de circo yo cuando era niño iba al circo y comprábamos los algodones a la entrada del circo ahí está así lo veo mire los bordes y una colección de líquidos pero cuando en la tomografía convencional yo tengo diagnóstico de necrosis probable el baltazar la clasificación es para la necrosis probable pero la tomografía dinámica me permite ver la necrosis mire aquí está no veo la necrosis veo que el páncreas está inflamado acá hay inflamación pancreática y necrosis probable pero mire le inyectan contraste endovenoso el contraste endovenoso llega a los capilares y sólo pinta los capilares que no están trombosados miren la cola usted ve que la cola capta contraste ve esta parte de la cabeza que no capta contraste no capta contraste porque los capilares están trombosados aquí esto es necrosis esto es necrosis se da cuenta y fíjese las dos ¿qué pasa si en su hospital no hay tomografía dinámica? usted dice ay cómo voy a saber si está necrosado si aquí en mi hospital no hay pues no hay esperaremos a ver si hay necrosis en la necropsia pues no disculpe que sea un poco sarcástico estamos entre colegas pregunta ¿cómo puedo evitar la necrosis? aquí lo habíamos visto la necrosis se puede evitar ¿cómo? hidratando enérgicamente acá está hidratación enérgica como quiera que la literatura es un poco cobardona para decir qué volumen es aquel que permite hacer hidratación enérgica uso la primera persona en mis 10 años que trabajé en emergencia he observado que colocar mil a 1500 mililitros de suero salino pidiendo venosa por hora en las primeras tres horas en otras palabras de 3000 a 4500 mililitros en tres horas es un montón de agua es fuerte estoy hablando de 3000 a 4500 en tres horas colocar volúmenes así se asocian a menos pancreatitis agudas que cuando damos los usuales volúmenes que se pone dos litros en 24 horas porque está en NPO aquí es de tres a cuatro litros y medio en tres horas esto confirma la capacidad que la hidratación enérgica tiene para prevenir necrosis pancreática ¿por qué? porque reduce la microtrombosis capilar que resulta de la interacción de las proteasas pancreáticas a la letra tripsina carboxipeptidasa carboxipeptidasa B enteroquinar y etc ya está y factores de la coagulación permitiendo que se alejen del páncreas ¿ok? ¿está claro? ¿dónde debo monitorizar al paciente con pancreatitis aguda? bueno donde haya monitor y médico cercano pero si no hay monitor usted puede monitorizar al paciente tocándole usted el pulso midiéndole usted la sistólica contándole usted las respiraciones en una hoja de papel si no el monitor no vaya a ser que me diga bueno como no hay monitor este yo pues no tengo como monitorizarlo sería bueno no lo voy a juzgar si usted decide hacer eso usted puede decir yo que culpa tengo porque el gobierno no ponga monitores suficientes usted puede estar en el derecho de opinar así y no lo voy a juzgar pero la vocación de médico me hace pelearme en buena cuenta morir en la raya por el paciente morir en la raya como el paciente como decía Pablo ¿no? yo voy a morir de viejito y murió de viejito predicando el evangelio de Jesucristo y le cortaron la cabeza ¿no? hasta el último instante los evangelizó a los que lo iban a guillotinar también les igual y así el médico debe morir en la raya por su paciente eso es lo que pienso yo no sé cómo lo pensará usted de mi perspectiva no lo puedo obligar a pensar como yo ¿por qué? ¿por qué debe haber médico cercano y monitor si lo hay? porque me permite identificar precozmente el CIR y el FON las pancreatitis agudas no severas que son el 80% de las pancreatitis como hemos visto se pueden monitorizar y manejarse en emergencia o en la hospitalización no tienen que ingresar a UCI ¿no? antibiótico profilaxia en pancreatitis aguda severa mire han pasado muchos años y todavía sigue siendo controversial la respuesta a esta pregunta parecería un sí categórico usted diría si usted está explicando doctor en su cuadrito que la gente se muere de sepsis ¿cómo no le voy a poder antibiótico profilaxia? pero vamos a ver la verdad descarnada el doctor Sainio fue autor de la publicación de LATES 95 la cual abrió la puerta para el antibiótico profilaxia este doctor empezó a dar carbapenems para prevenir para prevenir sepsis o sea el paciente tenía necrosis pancreática que abriste la tomografía ¿no es cierto? y le daba antibióticos entonces el doctor Sainio hizo su estudio y fue un estudio un único estudio entre los varios estudios no doble ciego o sea Sainio hizo un estudio que no fue doble ciego y usted sabe qué es lo que pasa cuando los estudios son no doble ciegos dan lugar al sesgo del investigador estudios que investigando si la antibiótico profilaxia reducía la mortalidad y encontró el doctor o sea hubieron como cinco estudios y el de Sainio fue el único que dijo si es eficaz en reducir mortalidad los otros cuatro dijeron no no hay diferencia pero es científicamente inaceptable ¿por qué? porque el doctor Sainio asignó pacientes más graves al grupo que no recibió antibióticos es decir solo por distribuir los pacientes más graves al que no recibía antibióticos solo por ese hecho se iban a morir más y este sesgo no fue advertido en su momento ahora en el otro extremo de la credibilidad científica porque si fue doble ciego está el estudio de Heisenman que fue publicado en el 2004 Heisenman encontró la misma cantidad de muerte la misma estancia hospitalaria la misma necesidad quirúrgica dando antibióticos que llegan al páncreas como son quinolonas e imidazoles o placebo cuando Heisenman publica su estudio toda la industria farmacéutica que vendía los carvapelenses le fueron encima porque les estaba malogrando el negocio entonces se digamos se auspició la realización de metanálisis para que pudieran rebatir el estudio de Heisenman y los metanálisis hechos con el mismo fin hechos por la biblioteca Cochrane terminaron avalando el uso del antibiótico profilaxia solamente que Cochrane cometió el descaro de en el estudio del metanálisis no incluir el estudio de Heisenman es decir como yo digo un metanálisis es un licuado de estudios sacando un promedio si meto cinco estudios que dicen que una medida terapéutica favorece algo y meto tres estudios que dicen que no bueno el resultado será favorable a aquellos estudios que dicen que si es favorable para un determinado objetivo porque hay más estudios entonces es probable que si meto estudios que dicen que están a favor y estudios que dicen que no están a favor el promedio podría ser modificado porque estoy poniendo estudios del otro extremo pero si usted no mete ningún estudio que diga que no es que digamos que da lo mismo cuál es el resultado a priori que si meto solamente estudios que dicen que si es eficaz cuál va a ser el resultado que va a ser eficaz pues no hay que ser estadista para eso ¿no? y sin embargo se prestó la biblioteca no digo si todavía tenga esa misma mala práctica solamente que digo que los gringos no son 100% creíbles a por último la corteza cerebral de un americano o un europeo no es superior a la de un peruano hablo de médicos así que dejémonos de esa idea absurda de que todo lo que viene de afuera es mejor de lo nuestro es falso porque hemos tenido que ser muchos de nosotros los que hemos probado la eficacia de la ivermectina como profiláctica tengo muchos colegas que han probado en el campo de batalla el uso profiláctico de la ivermectina antes de que se publicaran los estudios hace algunas semanas mucho antes ok la respuesta es la antibiótica o profiláctica en pancreatitis es lo severa no porque antibiótico por lo menos significa dar antibióticos antes de que haya sepsis en el páncreas nosotros damos antibióticos cuando tengamos no solo la evidencia de necrosis sino la sospecha fuerte o la evidencia de que hay sepsis en el retroperitoneo porque cuando se antibiótico profiláxia sin constatar la presencia de sepsis retroperitoneal estamos promoviendo la sepsis la super infección por hongos el paciente termina muriendo no por bacterias pero si por hongos y la defensa de aquellos que dicen si pero no murió por bacterias es esa le digo oye pero igual se ha muerto si pero no por bacterias oye pero el paciente ha fallecido sea por hongos o por bacterias si pero no fue por bacterias miren esa defensa doctor es una cosa de locos es una cosa de locos que esa sea una defensa es decir oye pero el paciente igual ha muerto Juan Pérez murió con antibiótico profiláxia o no murió si pero pero no se ha muerto por bacterias pues yo le he dado para que lo proteja de bacterias y no para hongos pero igual no ha muerto por bacterias que defensa es esa se supone que somos médicos para preservar la vida vamos terminando cómo evitar que la cómo evitar la infección de una pancreatitis aguda ya sabemos que acá hay necrosis cómo evitar que se infecte es esto esto de acá es alimentación enteral temprana con eso evito la sepsis alimentando al paciente por sonda nasoyeyunal o nasogástrica tan pronto una pancreatitis aguda se asocia a SIRS porque cuando una pancreatitis aguda empieza a aumentar la frecuencia respiratoria la frecuencia cardíaca la temperatura o bajar los milímetros de mercurio yo ya sé que se está necrosando no tengo que esperar a ver la necrosis en la tomografía yo ya voy actuando EATOC probó que la alimentación nasogástrica de los pacientes con pancreatitis aguda severa es tan segura como práctica en la alimentación de la pancreatitis segura severa miren doctores EATOC encontró que ambas rutas nasoyeyunal y nasogástrica eran equivalentes en su eficacia para alimentar al paciente y eran equivalentes en no exacerbar la pancreatitis aguda como se creía ¿por qué no le damos de comer a pancreatitis? uno dice tú estás loco ¿cómo le vas a dar de comer? meter comida al estómago para que de ahí pase al duodeno y se active y se agrave la pancreatitis ese mito fue destruido hace ya 10 y 20 años hace dos décadas que EATOC dijo no yo le he dado de comer a mis pacientes por son tan asogástrica y no se empeoró a su pancreatitis está probado hace dos décadas como la peristalsis es el mayor mecanismo antiproliferación bacteriana en el intestino y la peristalsis se inhibe cuando se inflama el páncreas porque la inflamación pancreática toca la acerosa del intestino y toca por esto doctores porque los líquidos de la inflamación pancreática vienen así miren 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 paralizan el colon miren paralizan el yeyuno paralizan el hilo por eso hay hilo porque el exudado pancreático viene por acá no sé si lo está notando ok por esa razón es que debemos darle movimiento al intestino alimentando tempranamente para reducir el acceso de las bacterias por vía linfática al páncreas necrosado ok avanzamos cuando debo debridar cuando debo hacer la necrosectomía cuando debo hacer esto que le han hecho a esta mujer cuando hacer esto sacarle la necrosis y la pus cuando debo hacer eso eso se hace cuando el páncreas esté infectado hay que debridar el páncreas cuando esté con pus claro es como un absceso tengo que drenar el absceso al abdomen se le aborda por vía operatoria usted ve que esta mujer no tiene huequito de la paroscopía a esta mujer me miren nada de la paroscopía que yo sé usted será pero ahí hay que entrar así como lo ve así hay que entrar así lo abierto por vía operatoria las técnicas mínimamente invasivas no no son la primera elección la mortalidad y el número de cirugías son menores si el primer ingreso a sala ocurre o se da después del día 14 de la pancreatitis ¿por qué? porque cuanto más días pasan el páncreas viable y el páncreas inviable es más nítido ¿y por qué? porque usted puede mirar bien qué segmentos del páncreas sacar aquí por ejemplo si usted hubiera hecho esto antes de los 14 días va a estar sacando tejido vitalizado y tejido desvitalizado y el parénchima pancreático remanente va a ser menor o sea el paciente va a terminar con insuficiencia pancreática exocrina y endocrina porque aquí hay parénchima exocrino como parénchima endocrina acá hay islotes de Langerhans la persona esta va a quedar diabética o dependiente de insulina por el resto de sus días de sus días ¿no? bien ¿cuándo debo descomprimir el colédoco? hemos quedado que cuando las piedras se atoran en el colédoco hablé de que la mayoría de ellas espontáneamente pasan al duodeno casi 95% de colédoco y coliteasis drenan espontáneamente el 5% restante es al que hay que entrar a descomprimir el colédoco para que el jugo patriático pueda llegar al duodeno cuando un control ecográfico muestre que la colédoco y coliteasis sigue persistente que es parte de ese 5% de piedras que no quieren pasar al duodeno se quedan allí ¿cómo debo sacarla? con sepre usted debe hacerlo con sepre el fin de terotomía y atracción de cálculo ¿ok? si no hay sepre en el hospital pues entra a hacer cirugía ¿no? abrirá el colédoco sacará la piedra y luego con el visto ¿qué fármacos pueden reducir la inflamación y la mortalidad en pancreatitis existe la proteína C activada recombinante humana reduce la mortalidad en un 40% mira hace cuántos años se está probado por Bernard en el 2001 Lexipafant administrado en las primeras dos días reduce la falla orgánica múltiple la mortalidad si usted tiene acceso a estos fármacos úselos pues ¿no? pero el uso de estos fármacos jamás va a reemplazar al monitoreo clínico porque si usted monitorea clínicamente va a interrumpir el proceso ¿dónde? aquí no va a permitir que progrese para acá muy bien las personas que acepten el desafío de reducir mortalidad por pancreatitis segura severa en un país pobre como el nuestro donde la mayoría de hospitales no tienen tomórafo dinámico donde la mayoría de hospitales sus laboratorios no dosan la interleuquina 6 deberían hacer suyas estas conclusiones primero toda pancreatitis segura severa tuvo que ser primeramente leve ya hemos hablado de que la pancreatitis leve se convierten en severas en el hospital porque el médico espera ¿qué? cumplimiento de criterios sabemos que la hidratación enérgica podría evitar la necrosis pancreática sabemos que la alimentación precoz inclusive por sonda erasogástrica podría evitar la infección de un páncreas ya necrosado y por último lo que he dicho el monitoreo clínico es lo más rápido lo más a la mano para yo identificar SIRSOF o sea el monitoreo clínico en conclusión derrota a la tomografía derrota los criterios derrota a las pruebas de laboratorio en que en identificar el paciente al que yo debo actuar enérgicamente con hidratación monitorizarlo para evitar las complicaciones de un páncreas de un páncreas